La República de Nicaragua República de Nicaragua, 127.664 kilómetros cuadrados de superficie la convierten en el país Todo el pueblo estamos hechos cuitas, que nos ayuden, todos civiles, guardias, nosotros aquí, muriendo Más extenso por superficie De América Central, que vive en estos momentos Todo desgraciado, el pueblo de Nicaragua, ya no podemos más, por favor, nosotros esperábamos Que nos iban a ayudar y no nos ayudan, que me vengan a ayudarnos Si el bien puede, si quisieran, nos pueden ayudar, que ya se termine esta guerra horrible Que nos están destrozando a todos estos pobrecitos, están muriendo también, los guardias son víctimas también Convulsionada situación interna, con credenciales como estas, otorgadas especialmente por el gobierno nicaragüense Para nuestro desplazamiento, una improvisada bandera blanca y el vehículo convenientemente identificado Nos disponemos a partir hacia este país Sí, hay carretera, pero no sé, que sean paimentadas Tal vez por León, no, ni por León, tampoco lo mismo Por la carretera 28 avanzamos con destino a la ciudad de León 90 kilómetros al oeste de Managua Escenario de encarnizados combates entre la Guardia Nacional y guerrilleros sandinistas Sobre este camino, existen diversos puestos de control Que son atendidos por los efectivos de la Guardia Nacional Se procede a identificar a todas las personas que transitan Y se revisa también todo el vehículo Esto determina largas demoras Debido a las colas que se forman para atravesar los puestos de control El desplazamiento en el país se hace entonces dificultoso Alguna vez, esta ciudad fue capital de Nicaragua Fundada en 1523 por Francisco Fernández de Córdoba Es considerada la segunda población de este país Con unos 100.000 habitantes aproximadamente Hoy, sus calles exhiben el trágico testimonio De sangrientas luchas con víctimas Cuyo número es incalculable De sangrientas luchas con víctimas Saqué a mi anciana madre Que es impedida Y la trajimos a rastra con mi hermana Porque no podíamos salir en otra forma ¿De qué forma se trasladaron desde el interior? A pie A pie y ya con las balas encima Eso fue horrible Yo creía que no llegábamos Mis hijos adelante Porque éramos 20 los que estábamos en mi casa Y anoche fue horrible ese bombardeo Y eso fue algo espantoso Ustedes no se imaginan Todo el día de ayer lo soportamos Porque nos decían que no nos saliéramos Que nos encerráramos en las casas Y que no saliéramos a las calles Porque iban a bombardear las calles Pero fue algo espantoso Ustedes no se imaginan El garaje de mi casa lo destruyeron Todo Y nosotros soportando aquello Y no nos salíamos a la calle Porque nos daba horror Chinandega es una pequeña población Ubicada en el cruce de una importante carretera Y situada aproximadamente A unos 70 kilómetros de la frontera con Honduras Está situado en la zona norte Del área occidental Donde vive la mayor parte de los nicaragüenses La lucha aquí también ha sido atroz En las calles Las trincheras abiertas En una de ellas Se encuentra en operaciones La Cruz Roja ¿Qué edades tienen las víctimas en general? Diferente de edades Porque las balas No reconocieron en este caso Ni tamaño, ni forma, ni color Fueron tiradas de forma indiscriminada Principalmente en los bombardeos de los aviones A veces los roques caían en casa Que son de estructura humilde De madera, por ejemplo Y las hijas peazos, añicos Usted sabe que aquí en Nicaragua Tenemos casas de cartón Gente que vive en las barriadas Gente que casi medio se mantiene Para medio vivir De una manera pregonzosa Pero siempre vive digna Según su carácter, su voluntad Entonces esas fueron las gente más dañadas Esas casas que no ofrecían Ni una clase de protección El hambre es ahora la primera necesidad Que hay que tratar de atender Extensas colas Frente a los poquísimos negocios Que están abiertos Como en este caso una paradería Para evitar avalanchas El local permanece con sus puertas cerradas Los consumidores ingresan de uno a uno El despacho Ha sido racionado Se entregan solamente Ocho bollos de pan Por cada persona A un precio de dos córdobas Que es su valor habitual El estado de salud De los pequeños Se ha convertido En un verdadero problema Aquí están ustedes ahorita Sí, sí, sí Aquí vamos Estamos a 25 kilómetros 21 kilómetros Correcto Y ustedes pueden llegar ahorita Hasta Santa Cruz Ahora, el motivo por el cual Esto no podemos pasar Es porque todavía se están Son Nicolás Son Nicolás ¿Y esta es la gruta? 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 El motivo por el que no Podremos seguir avanzando de acá Es porque está en operaciones Todavía ahí la zona Correcto Ahorita está en operaciones Y no O sea, pues de que ahorita No hay pasada Hasta que la guardia lo ordene Claro ¿Qué son operaciones aéreas Las que se están realizando? Operaciones aéreas Perfecto Bueno Perfecto Vamos a llegar Puede llegar hasta Santa Cruz De ahí para allá No es recomendable Aviones como este Están sobrevolando La localidad de Estelí Ubicada a unos 135 kilómetros De Managua Las informaciones señalan Que ahí todavía Se está combatiendo Hasta este punto Hemos llegado Después de recorrer La ruta 101 Y atravesar la denominada Cordillera Isabella Que forma parte Del cordón central De la cordillera centroamericana Que atraviesa el país De sudeste a noroeste Para dificultar el avance La ruta ha sido quebrada Y se ha acabado un foso Que impide Obviamente El cruce de los vehículos Finalmente Ante nosotros La ciudad de Estelí Una densa columna de humo Se levanta prácticamente Desde el centro De esta población Puede observarse también Desde la distancia En que nos encontramos Que llamas Se expanden Por diversos sectores También escuchamos Disparos Casi constantemente En este punto Máximo Hasta el cual Hemos podido llegar Se encuentra Un destacamento De la Guardia Nacional Que impide el paso A toda persona Que quiera dirigirse Hacia el centro urbano Pertenecen Al denominado Batallón De escuela De entrenamiento De la Guardia Nacional Una nueva máquina aérea Sobrevuela la posición En donde nosotros Nos encontramos Vemos llegar Una columna De evacuados De esta ciudad Tal como nos señalara Uno de los oficiales De la Guardia Nacional Continúa en operaciones En este mismo punto Se encuentra Una ambulancia Dos ambulancias Y personal De la Cruz Roja Aguardando Que sean evacuados Los heridos El control Por parte De la Guardia Nacional Es estricto Se revisa Como es común En todas las rutas De este país Los vehículos Que se desplazan Y esta operación Indudablemente Dificulta El tránsito Por las distintas carreteras La bandera blanca Vuelve a ser Un elemento común En todos aquellos Que se desplazan Por el área Nosotros Mi familia Salió hoy Estábamos Resguardando Un lugar Más o menos Seguro De una casa Bastante bien Construida Nueva Puede decir Con buena construcción Y fuimos Objeto De Un borbandeo Con una Tanqueta Desconozco El calibre Pero sé Que es Tipo 50 O mayor Porque destrozaron Todo el frente De la casa Y luego Entró la guardia Nos Encañonó Nos buscó Si habían enemigos De ellos pues Muchachos Andinistas Les dije Pueden Catear toda la casa Aquí yo le digo Estoy con mi familia Tengo 10 días 11 días De estar Debajo de las camas No tenemos agua No tenemos luz Y hemos estado Susitiendo pues Con la poca comida Que habíamos Teníamos en las casas ¿Qué está ocurriendo En esto? Que está bombardeando Todo eso Ya todo el mundo Está desalojando La gente está siendo evacuada La Cruz Roja ¿Puede entrar? La Cruz Roja Sí ¿Usted tiene idea De la cantidad De heridos Muertos Que hay? No se sabe Pero es una cantidad La ciudad está Prácticamente destruida Todo va para adelante Y apenas empieza El ataque Uno de los símbolos Más terribles Quizás De la presencia De la muerte Son los cuervos Estos En grandes cantidades Están sobrevolando La ciudad de Estelí Después De ocho días Casi Ininterrumpidos De operaciones aéreas Que fue bombardeada Esta pequeña localidad Del norte De Nicaragua Con 38.000 habitantes Han comenzado A evacuarla Porque ya prácticamente No es posible Vivir aquí Y mientras Todavía Se patrulla Desde el aire Toda la zona Y luego Que la Guardia Nacional Nicaragüense Haya ingresado Hasta El área Céntrica Metropolitana De esta pequeña Población Recién entonces Se permitió Al periodismo Ingresar A Estelí La experiencia De los combates De Estelí Queda reflejado En que todas las calles Se encuentran vainas De proyectiles Desparramados Por doquier Los efectivos De la Guardia Nacional Están realizando Las tareas Para tratar De despejar Las calles Y hacerlas De alguna manera Transitables Y todo Y Tito Todo lo perdido Quede No ve como Quede todo El limón Quede Aquí estoy Clara Como estoy toda Buscar para donde voy Debía haber para donde Quién me lleva Para donde me voy No hay por dónde agarrar Las imágenes Hablan por sí solas Pasó Muy malos momentos ¿No es cierto? Lumbarde Hambre Terrible ¿No? Terrible Tres, cuatro días Sin comer Porque la situación Está muy brava ¿Tiene hijos Usted? Sí ¿Su familia ¿Sabe cómo se encuentra? No sabe Pensando en esa cuenta Estoy Porque En Chilandega Tuve otro Recazo grande También Y ahora pasé Para acá Ayer venimos De Chilandega ¿Hace muchos días Que está combatiendo? Ya tenemos días El cuerpo De bomberos Recorre Toda La zona De Estelí Tiene Diversas misiones Entre una de ellas La de Recoger Cadáveres Que han quedado En el interior De las viviendas Cadáveres Incinerados Para evitar La contaminación Están todavía En las calles De Estelí Está Ahorita Creo que Solo está Jalando ¿Se puede entrar? Ah Si se puede entrar Por ahí ¿Qué tal? Sí Es difícil la tarea Que están Realizando ¿No es cierto? Sí Es dura ¿Cuántos cuerpos Se han recogido? Yo vine anoche A sacar a mi familia Que vivía en esta casa Pero de ahí No sé nada Pero me dijeron Que había un muerto De una sobrina Mi hijo Ella ¿Usted estuvo Durante los combates? No, yo vine Todos los días Hasta la trinidad Por la preocupación De mis hijos No podía pasar No, no se podía pasar Tenían sus hijos Aquí adentro Sí En el frente de las casas La bandera blanca En esta oportunidad Además Un cartel Escrito apuradamente Con una virome Indica que Aquí Hay niños Los peligros Latentes Que han quedado Como consecuencia De esta lucha Proyectiles Y bombas Sin estallar Caídas En patios De numerosas Viviendas Primero estuvimos Haciendo reconocimiento A ver cómo estaba La situación Pero ahí llega Un momento Que no podía Penetrar Solo nosotros No podíamos penetrar Entonces ahí fue Cuando tomó parte La aviación Sí Pero en blanco Específico Nada más No indiscriminadamente No indiscriminadamente Por ejemplo Esto era una cosa Que también Tiene salva A nosotros Que se iba a dejar Refugiar Y por lo que había Refugiado Sacamos Todo Y después Después que pasó La aviación Recién entonces Ustedes ingresaron Hasta la zona Céntrica Exactamente Y ahí ingresaron Protegidos Con los blindados Para la protección De los blindados Treinta y ocho años Empresario Empresario Tengo tres negocios En la ciudad de León A cargo A cargo mío Como 50 empleados Esto se veía Venir Con mucho tiempo Se estábamos Esperando esto Cuarenta años De dictadura Tenía que romper En esto Se hizo el paro Para mostrarle Que queríamos Ser una nación libre Esperando que Los países Americanos Nos apoyaran Y de nada sirvió El paro pacífico Porque se desató Una guerra Atroz pues Ustedes pueden ver Como está León Chinandella Está igual Masaya Desbaratado Nicaragua entero Está desbaratado ¿Cuál es la solución Que usted cree Factible? Que Somoza Desaparezca Del panorama nacional Que los países Hermanos Nos presten Ayuda económica Porque Nicaragua Está sumamente Endeudada Sería la única Forma De volver A encontrar Paz En Nicaragua Lago Nicaragua Un espejo De agua De 8.264 Kilómetros Cuadrados Y aproximadamente Unas 500 Islas E islotes Con una particularidad Sus aguas dulces Albergan Peces marinos Algo Quizás Difícil De comprender Tal vez Todo un símbolo Que esté Indicando Lo difícil De comprender Todo lo que Está ocurriendo En este país La reciente crisis Estalló aquí El Palacio Nacional Cuando el 22 de agosto Fue copado Durante 48 horas Por guerrilleros Que mantuvieron Como rehenes A 150 congresistas Y 1500 personas Pocos días después En Matagalpa Tercera ciudad Del país A 120 kilómetros De Managua Se desencadenó Una ola De destrucción Y muerte Que hacen conocer Al mundo Nombres como León Chinandega Masaya Estelí Diriamba Hoy 2.600.000 Nicaragüenses Un pueblo Pacífico Y humilde Está envuelto En el dolor Y la tragedia Nadie con certeza Puede decir Las víctimas Que se han producido Pero escuchamos Que familias enteras Han desaparecido Graves problemas Debe enfrentar Ahora Esta nación Su clima tropical Favorece La proliferación De epidemias Agravadas Por los hechos recientes Una población Que tiene Una expectativa De vida De 52 años Y medio Y una tasa De mortalidad infantil Del 47,6 por mil Parte de su economía Seriamente afectada Ahora Por las razones Conocidas Donde El 33,5% Del total De los habitantes Son activos Económicamente Y que ahora Han perdido Sus fuentes De trabajo En las que Un asalariado Recibe promedio 155 dólares Por año Surge ahora También Un gravísimo problema La alimentación Ya que Resulta Sumamente difícil Encontrar comestibles Y en la mayoría De los casos Su precio Prácticamente Ha sido duplicado Nos bruta Entonces Una pregunta ¿Cuánto tiempo Necesitará Nicaragua Para poder Recuperarse Managua Levantada En las orillas Del lago Homónimo Fue arrasada Por un terremoto En 1972 Causó 14.000 muertos Y 200.000 Personas Sin vivienda Hoy en día Recorrerla Es como Introducirse En una ciudad Fantasma Su centro Es un conjunto De baldíos Y edificios Semidestruidos Managua Casi no existe Todavía No ha sido Reconstruida A pesar De la ayuda Económica Que se le aportó A este país Han pasado 6 años Del terremoto No hemos querido Aquí Efectuar El análisis De la compleja Situación Política Que atraviesa Este país Pero lo que ocurra En Nicaragua En pleno corazón De centro A América Influirá La estabilidad Política De la región El análisis Situación El análisis Situación Motor Influirá Fin Ins Un Sal acts Gracias.